¡Al frescor del polo! Pues nada, muchísima suerte en esta chiricota que debuta aquí en Huelva de Cama. De Cama es... Eseio Ramos y el Curromero. Y el Curromero. Y el Curromero y Capi de Sevilla. Y dice que van a disfrutar. Comentaba esta agrupación, Bardo, que el Zorillo... Dime. Y se lo ha pagado el ayuntamiento de su tierra. Y le va también a subvencionar o pagar lo que es en los libretos. Ah, mira. Para que vean que hay ayuntamientos que se apoyan a los cannavales. Para que vayan tomando notas. En algunos otros sitios. En otros y en muchos sitios. En muchos sitios. Muchos sitios, vayan, no solo aquí. Que vayan tomando notas. Y el año pasado quedaron cuartos en el concurso de la mano. Bueno, se abrió el teló. Y su nombre es Terminaciones Sociedad Limitada. Ah. O SL, como lo quiere decir. Era su nombre. Aguali. Donde yo nací. Es tierra de mucho frío, se está triste y deprimido Es como vive en un compadre, lo vejo del rocío Aquí siempre ha babosero, ha querido y el arito Fíjate que hasta ojeo, pensar en eso cuito Y además que la comida siempre son pocas y veces Que yo no como caliente, desde que un día tuve que abrir Cuidado con los osos, a mí me tienen cagadito Porque son más peligrosos que el pabajo brulín Y un día por la mañana, mi mamá de la montaña Un monstruo como una cabaña, que es un comeño, cabrón Y cuando llego a mi vera, el manso y no pega Estuvimos ahí charlando y ahora el yeti es mi colega A mí me ha venido de arte, porque siempre estoy en cero Y cuando le di un abrazo, la única vez que es toco, pero ¡Ay, qué penita de ti! Si es que encima pa' moverme, tengo cáncer en los trinero Con todos perros ladrando, me cabreo y me amargo Y ahí tú y yo nos parecemos, porque como y en el coche Con tu suegra y con tu novia Rando a dos Y así no puedo vivir No, 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 no No, 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 no No No, 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 no No, 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 no Que no Si es que me pego seis meses de día, y otros seis meses no veo la luz. Me voy de aquí, que esto es una tortura, es como vender un sálvame de luz. Ya que he llegado desde la nieve pa' cantar, he cambiado el fresco del polo por tu carnaval. Y da tiempo que se detenga, que ya está que el venda y vamos a disfrutar. Venga y enséñame tu fiesta, quiero conocerla y vivir esa huelga que monta. Y aquí, a ver si en la noche digo a alguna piba que quiera que yo le roce la nariz. Si es que viento como esta paña, parece la Antártida, y rápido me he podido aquí matar. Porque aquí el trabajo, los sueños y también las presiones están con el ar. Ya que he llegado por febrero el esquimar, así que olvida tu problema y porque ya flipa. Ríete siempre de la vida, ríete conmigo y no vaya a llorar, que yo vengo a dejarte lado, aquí me he presentado. Bueno, pues estaba la presentación de la burga de Cama, de Sevilla. Los esquimales. Sí, señor. El jet y uno mitero. Mira, ahí era el pingüino. Mira, ahí lo lleva. El jet y el jet. Ah, el pingüino de atrás, vale, vale. Ya apareció el pingüino, sí, señor. Figurante. Ahí está ahí, figurante, figurante. Y el jet y el sajón. Más candelera, ahora tenemos el patio. Bueno, sí, unos con lanza, otros con su caña, otros con la caña, otros con el arpón, la foca. Son un poco rudimentarios. Son esquimales antiguos. Y la antena parabólica encima de un iglú. Sí, también, ya eso se modena. Hombre, la verdad que el telón se la paga la Ayuntamiento, pero el telón... El telón lo han hecho con una tiza de color, ¿no? Un telón lo han recortado. Han gastado poca tiza. Yo me he extrañado a mí que la Ayuntamiento. Yo no he querido explicaroslo. Esto me pasa a mí, guasa, ¿no? Que haya pagado la Ayuntamiento el telón, porque vaya el telón... La falta afirmarlo abajo. Sí, vamos... Teliglú es la cámara. Vamos ahora a ver cómo se presentan los pasodoblos de esta encilinota. Boca vergüenza parece que tienen, ¿eh? Vámonos. Primer pasodoblo. Son esquimales... Del polo norte, del polo norte. Su pajarita y su serpentina colgando, ¿eh? No, 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 no. Sé que no es primer domingo de mayo, y la verdad que ni falta me hace. No tienen que marcarme el calendario, ni decirme dónde y cuándo. Es el día de las madres. Si piensas que con uno hay bastante, seguro que te lleva a un desengaño. Pregúntale allá por el día del río, verás cómo te responde, que son todos días del año. Pobre del que se acuerda y le duele, si lo ve anunciar la tele o en un centro comercial. Corre y va a hacerle un regalo, que con eso está salvado y vive en su falsedad. Que para una madre el mejor regalo es poder verte y comerte a besos entre sus brazos. Ella es el hombro donde tú lloras y son sus manos las que te ayudan a levantar. Es la mujer que a Marí le puso fin a su vida, va a poder ser en la tuya, tu guía en tu caminar. Una madre, una amiga, compañera de fatiga, que siempre está a la tuya. Y cuando un día el destino se la lleve a otro camino, vivirán mi partida. Y aunque hay veces que no llegamos a tamparar, porque te crees que todavía tengo, hay dos añitos. Mamá, por Dios, que ya soy mayor y tengo una edad. No hay en este mundo un amor que sea más puro y más sincero, porque esta cosa que te canto a mi manera y que se entere todo el mundo, oye, un día cualquiera. Mamá, te quiero, mamá, te quiero. Bueno, pues el primer paso doble, el día de la madre y la relación de la madre para con su sí, ¿no? Ahí está, viste que bonito la letra, ¿no? Que no viene al caso y al final, muy bien. Un bonito detalle para las madres, vaya, no porque sea el día ni nada, sino se acuerda de ella todos los días. Hombre, claro. Y ellos... Y se lo están pasando en grado. Ya lo han venido a disfrutar, todo está claro. Ya verán a la que van a liar la carpa de estos ratos. Desde el primer momento. En la carpa de estos ratos habrá que verlo. Un día pescado, para verlo. El día de hoy me tiene pito atrás. La vanidad, la vanidad, la vanidad, la vanidad, la vanidad, la vanidad. Señores, que estamos en Huelva. Señores, después de ello, no torre, ¿eh? Vamos a ver, señores. ¿Una, eh? ¿Eso es lo que tú te crees? El soltero más seguro, ¿eh? No, 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 no. Me escribo, me escribo. Me escribo con respeto lo que pienso, mi pluma es el fusil con que disparo. Y las gargantas que vienen conmigo son de estos catorce amigos que muy duro ensayaron. Como fiel compañero a una guitarra, que guarda un inmerso en sus melodías. La María en su acorde es un sentimiento que te hace sentir por dentro mil y una sinfonía. Y el ritmo del arma chiligotera no puede tener otra dueña que la caja al redobar. Tres por cuatro van marcando, sus baquetas reposando de ilusión y de compás. Mientras que el bombo es el corazón de todos mis sueños y son sus golpes. Mientras que el bombo es el corazón de todos mis sueños y son sus golpes. Mientras que los temas no lo inventamos y me escondo en un disfraz. Pues ahora mismo a esos insultos les voy a explicar. Que el carnaval siempre ha sido la voz de las libertades. Que el pueblo obrero es el que a la calle sabe a cantar. Y han expresado yo libremente sus opiniones. Pero si no puede comprenderlo lo mejor es que te calles. Que si mis letras te hacen daño están dolidos y se te clavan en el pecho. Simplemente porque han sido siempre verdades, siempre verdades. Bueno, ahí está, paso doble fuertecito. Fuertecito. A ver, yo no sé si es que va referente a gente que le ha pasado en los comentarios, o sea, de su pueblo. Pero vaya. Y el pingüino haciendo tipo, ¿eh? Sí, hombre. Aurelio, ya va al pingüino. Desde aquí felicitar al realizador de cámara nuestro. Qué buenas imágenes estamos teniendo hoy. Oye, oye, esto hoy es increíble. Es increíble. Un trabajo. Está con un trabajo ahí, una mezcla que está haciendo ahí. Pues muy bien, el segundo paso doble. Sí, muy buen paso doble. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. O sea, como son. Además que Camas últimamente está haciendo una cuna de sacar agrupaciones que van a diferentes concursos y cabezan más, ¿eh? Ahí está, claro. Hombre, es que en la provincia de Sevilla hay varios pueblos que tienen y son más bien cercanos y, claro, se apuntan casi todo. Oíste tú, de la A, ¿qué está en la otra punta de Sevilla? O sea, hasta aquí, hasta Tomare, pues, todo eso. Pues, hoy, por ejemplo, en el Salón de los Pecados, la comparsa de las cabezas de San Juan, que actuaban en Carbone. Lo comentaban, ¿no? En las redes sociales. Bueno, pues a ver los cumpleaños. Vamos a ver los cumpleaños. Seguro con los cartones de la viagra. Seguro, seguro, seguro. Lo lo he dicho antes, ¿no? ¡Va, bro! ¡Va, bro! ¡Será coño frío! ¡Te voy a confesar! ¡Te voy a confesar que yo tengo un trauma desde pequeño! Me estaba duchando en el hilo y se me ha apagado el termo. Y no me baño ya desde entonces. Y a mí el agua que ni me roce, porque ese frío que yo pasé, que no tiene nombre. Y aunque la izquierda, me la noto que está de pena, porque ya me quito los voces como el papel de la magdalena. Los pelos del sobato parecen un mano o puntillita. Y el olor de los químicos y sorbentes a mí me lo quitan. Encima de todos, hace unos días, no te exagero. Me sorprende un chaparrón, que yo sin el gorro ni un subaquero. Y fíjate la brinde que yo soltea, deprimirme el pelo. Que lo cogió mi abuela, le echó un armazo y me hizo un cuchero. El hielo es muy importante para la vida de todos nosotros. El hielo es muy importante para que sorprendan los poros. El hielo es muy importante para que se desvendan los poros. Porque si el hielo se derrite, el mundo se desbarata. Y tú sabes lo peor, los tamalos hirieron cubata. ¡Aquí no sabéis! ¡Aquí no sabéis pa' qué en la vía de Alizuefe. Yo no lo sabía y me la comí todo hace momento. Que sobrecócila que tenía era un cañón de la artillería. Toda la sangre ahí metía y andar podía. Y ya va, colmo, me asomo y mi suegra viene. Salgo corriendo barra y la meto en un muñeco de nieve. Se va a ser que me dice Manolo que es lo que estás haciendo. Un muñeco realista pa' que parezca de carne y hueso. Se ha agachado, mira y encima se pone a tocarlo. Y al tocarle la nariz, me comisa y no pude aguantarlo. Y me diga que me pote y me parece de carne y hueso. Porque ha tortugado y no vea de moco como me ha puesto. El hielo es muy importante para la vida de todos nosotros. El hielo es muy importante para que soprendan los dos. El hielo es muy importante y hay que cuidar la capa de los dos. Porque si el hielo se derrite, el mundo se desbarata. Y tú sabes lo peor, los damalos tuvieron jugada. Simpático la casa de cumple, M.P. Mira que simpaticones. Y qué razón tiene con ese final del estribillo, ¿verdad? El final del estribillo es que no veas, te faltan las lágrimas. Hombre, es que es verdad, si el hielo es lo que malo está. Uy, que se me pone por la punta. Simpático, simpático. Es que simpático hasta ahí. El viagra y el aseo personal. Ahí tenemos a Aki. Ahí está, es Aki sevillano. ¿Sevillano? Ah, sí, siberiano. Siberiano. Ay, guasa la condomía. Oh, mira que está bueno. Este es hijo de Curro Romero. Este es de la familia. Es de la familia, es de la familia. Se nota que ganó el recreo. Por lo bien que se lo están pasando, yo me apuesto lo que queráis. El año que viene vuelve. Muy bien, muy bien. El alchiricota está dando todo lo que puede. Y además los cumpleaños han sido tremendos desde el principio. El ritmo que tenía ya desde el pito. Bueno, ya se están preparando para popurrí. Y a ver, esto tiene que tener sus puntos también, ya verás. Sorpresa muy agradable. Ya verás, ya verás. Ellos se lo pasan bomba. No ni nada. Están contentísimos. Hace lo que debes. Claro. Lo que sí, tienen que tener cuidado con el tiempo. Claro. Ya, pero a ver. Bueno, popurrí. Yo, don Juan Carlos del Frescor, afirmo por experiencia propia, que digan lo que digan, los pelos del puro abriga. No veas, tú, si es dura la vida de primales, más dura que la cara de algunos concejales. Aquí para parir su frente era la muchacha. Porque no rompen aguas, tienen que romper canchas. Y aunque este sitio frío algo tiene bonito, que verme a mí la cara con este plazo tipo. Y el día que tú quieras, me llamas y te vienes, que aquí en el polo norte nos hartamos de nieve. Que no, Maradona, que es nieve, de guía. Hay 20, que aquí hay de no, de no, de no. Hay 20, que el esquí más te consigue, los más fríos vos te tines. Siempre en su punto glacial. Vente a mi, vente a mi, que sepa que con el frío, todo muy bien se conserva. Como tiene 200 años y todavía vive mi suegra. Vente a mi, vente a mi. El capitán pesca no va, me la pego con mi esposa. Y más años me recuerdo, dos palitos de melusa. Y más años me recuerdo, dos palitos de melusa. Hacen el hielo una candela, más que ver a Ortega, Cano, le profeso en un auto fuera. Si es que el suelo se derrite y al carao la candela. Candela, candela, no puedo hacer candela. Y es que de verdad me grito, que estoy harto de comer, me extrañé con un calipo. Y el hielo se le pegan. Anda, anda. Anda, anda. A mí me gusta. ¡A mí me gusta! ¡No, no, no! ¡A mí me gusta! ¡A mí me gusta! ¡Ahí viene! ¡A mí me gusta! 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 ¡Mamá! Se me mueren bien pingüinos, ¿cuántos pingüinos me quedan? ¡Pingüinos! Si yo tengo cien pingüinos, se me mueren cien pingüinos, ¿cuántos pingüinos me quedan? ¡Pingüinos! ¡Oh, dígame, pepita! Estoy desvariando, me rompen, me canto y desvariando, porque la chota se me está desprogelando. Solo quería romper el hielo entre tú y yo, y tu opinión yo la respeto. Y si no te gusto, me cago en tu muestra. Estoy desvariando, porque yo me voy ya, yo me voy ya, yo me voy ya. Encima tengo el cine o en la zona azul, me van a violar, yo me voy ya, yo me voy ya. Pero antes de marchar, no puedo dejar olvidado, aquí a mi amigo Argetti. Y el disfraz que le ha tocado, no sé quién repartió los chicos. Pero que maritona nota, le dio que tenía más pelo, al calvo de la cirigota. Ole, 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 yequi, ole. Sácola contigo, pero no entiendo como un armeyeti quiere un caldo cabrón. Y ya se marcha el esquimal que vino, huyendo del frío polar buscando. El calor de tu carnaval cantando, solo por verte disfrutar. Vine buscando ese calor que el carnaval promete. Y vine saltándome. Y vine saltándome el renglón de los poetas de mi mente. Y sacer de tres por cuatro la religión de todo aquel que ría conmigo. Y que esta fiesta me haga olvidar el frío. Y ya se marcha el esquimal que vino, huyendo del frío polar buscando. El calor de tu carnaval cantando, solo por verte disfrutar. Y ya se marcha el esquimal que vino, huyendo del frío polar buscando. ¡Vamos! 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 Bueno, por ahí ha finalizado... Ahí estaba, ahí estaba. Eh... La hamburguesa, la hamburguesa de cama. La hamburguesa de cama, eh... Muy simpática, muy simpática. Vaya pedazo de papurri se han traído a este concurso, eh... ¡Olé, ole, ole! ¡Vete, ole! Pudariado por... Y por muy adicto, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pasé el primer año, eh. Ahora que están formando y no trabaja. Están contentos, están contentos. ¡Ah, están! ¡No, no, no! ¡Ira, ira, ira! ¡Toma, toma! Muy bien, muy bien, eh. A ver, si no se cuela en semifinales también, estás pobre. Vamos a ver, vamos a verlo. La verdad que esta cámara está fenomenal. Sí, la verdad que sí. Como celebran su actuación, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí con el director de esta chirigota, Murga, que nos viene desde cama, desde la provincia de Sevilla. Veo que estáis contentos, ¿por qué? Bueno, aparte de que disfrutamos haciendo carnaval, pues es la primera vez que venimos a Huerva, teníamos mucha ilusión. Y al ver la respuesta es el público, ¿no? Que han estado con nosotros, ayudándonos. Pues la verdad que es que estamos muy contentos, la verdad. Bueno, y tú que eres director, ¿qué eres, del Betis? Eh, yo sí. Ahora mismo sí. Un momento. Esa cuartetita ahí, final, con la música del Betis, ¿no? Bueno, sí, pero la hice antes de saber cómo íbamos a estar. Pero sí, hombre, bueno, era para el proyecto que ha coincidido, ¿no? Que es el único cargo de la chirigota. Dime, dime, dime. Dicen que se han caído dinero a uno de los de la agrupación aquí en el escenario. ¿Se os ha caído dinero en el escenario alguno, me han dicho? Sí. No, tirábamos algunos, traen billetitos del Polo Norte de pagar PA y eso. No, vale, vale. Bueno, primer pase por este concurso, primera vez que venís. Al parecer, parecía que era de verdad, ¿eh? Mira a ver. ¿Que era de verdad dinero? Sí, para ver si es de verdad dinero. Está la gente ahí, no sé, mira a ver si alguno creía. Es por el lado de la parte nuestra. ¡Guajo! ¡Guajo! Bueno, aquí, eh. Bueno, está llamando a uno de los componentes para que mire. ¿Que saca yo dinero de verdad? ¿Somar sabe si es verdad? ¿Que si no es mío? ¿Si no es para que va a reír? O a reír, hombre, o a alguien de ellos. Yo estoy queso en una banqueta, a mí no es. Bueno. ¿Qué pasa, Semari? Cuéntanos, Semari. Mira, yo me he venido, como mi novia está lejito y llevo un mes sin verla, me he venido a tocar pelo, como los esquimales. Estoy con el Yeti, vaya segunda, y debutáis en Huerva, independientemente de lo que diga esta noche el jurado, yo creo que con lo bien que os habéis pasado, yo creo que volvéis el año que viene, ¿no? Seguro, seguro. El año que viene, si no pasa nada raro, estaremos aquí otra vez. Bueno, sensaciones. Sensaciones muy buenas, el público estaba bien, le ha gustado el repertorio, yo creo que puede haber, vamos, a mí me gustaría volver aquí. Simpáticos, dos cuples de simpáticos, buenos pasos dobles, un pedazo de popurrí, además del tipo gracioso, os habéis llevado al público de calle en 25 minutos. Eso es bueno, que les guste. Nosotros, ni siquiera que no, donde hemos estado ahora mismo, en los concursos hemos participado, la verdad que la gente se ha aportado, yo creo que aquí la gente se ha aportado de 10. Bueno, pues muchísima suerte, y a ver si nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes, y ojalá que sea verdad que nos dejamos aquí la semana que viene. Gracias. Bueno, pues ahí quedan las declaraciones del Yeti, y ya es la próxima agrupación que está en las puertas para entrar, ¿no? Y yo dentro del escenario, porque está recogiendo el telón este del Ayuntamiento de Gama. Sí, sí, Bardo, hay que hacer ruido, ¿qué es lo que es? ¿Viene algo como de cabaret, puede ser? Sí, sí, perfectamente. Es cabaret, es cabaret. Es cabaret, es cabaret. Seguro, seguro. Además, dos componentes masculinos. Sí. Te voy a contar un par de anécdotas. Son hermanos. Y son conocidos nuestros y gente de aquí. Claro. Sí, hombre, claro. Hay... José María, creo que es. Ahí está. Ah, bueno.